¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí en este CA la seguridad de nuestros alumnos es una prioridad y es con eso en mente que al entrar los alumnos lo revisamos y nos aseguramos de que no tienen ningún síntoma además les tomamos la temperatura y les ponemos el desinfectante en sus manos una vez que los alumnos entran aquí a los alumnos hemos puesto unos protectores en sus mesabajos y también les hemos proveído de máscaras así también como shields, face shields y eso es con el propósito de minimizar todos los riesgos entendemos que algunos de los padres no sienten comportados podemos mandar a sus hijos a clases por el peligro y es con eso en mente que hemos dado la oportunidad de que los alumnos continúen sus clases desde la casa nuestros maestros están completamente capacitados tienen certificaciones de Zoom y de Google a la clase con ese mismo fin de que los alumnos no se pierdan nada creamos que ustedes tengan un buen día y un buen año escolar que Dios nos bendiga bienvenidos a esta historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!